En diversos países del mundo, una de las soluciones a los problemas de inseguridad es el control del Estado al porte de armas. ¿Por qué tienen que achacarle a quien tiene su arma legal, a quien es un ciudadano cumplidor de la ley, los delitos que cometen otros? Lo que se prohíbe es lo que está permitido. Hay que prohibir lo permitido. Lo veremos en Puntos Cardinales.